El Renacimiento Económico tiene, aparte de todo eso que yo digo ahí, pero tiene dos puntos clave, ¿no? O sea, muy sencillos de explicar, fascinantemente sencillos de explicar, ¿no? Primer punto clave, el comerciante se asienta y ahí empieza la acumulación de capitales. En vez de ir de feria en feria, ¿no?, con el tenderete, el comerciante se asienta y ahí empieza la acumulación de capitales, ¿no? Segunda cuestión fundamental en el Renacimiento Económico. Mire usted, el comerciante en un momento determinado tiene dinero que le han prestado y dice, ah, pues si mientras tengo que devolverlo, lo pongo en circulación, lo presto a su vez, lo invierto en algo, pues nuevo mecanismo de acumulación de capitales, nuevo mecanismo de multiplicación del dinero en circulación, acaba de nacer la banca, ¿no?, pero de manos de un comerciante, de manos de un comerciante, sin duda, ¿no?, de un comerciante en lo que fuera, ¿no? Esos dos elementos son fundamentales en el Renacimiento, ¿no? Y claro, van de la mano porque Leonardo da Vinci no habría existido seguramente como genio si no hubiera tenido el mecenazgo del duque de Milán, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que tenía dinero para alimentarle, ¿no?, y para pagarle, ¿no?, evidentemente, ¿no? Es importante ese renacimiento económico y ahí es donde aparece la partida doble, ¿no?, con su papel realmente importante, ¿no?, su papel que es la contribución por el orden, la contribución al cuadre, la contribución al control, la contribución a la separación entre propiedad y gerencia y, en definitiva, al desarrollo económico, ¿no?, importante realmente. Es que es muy larga la vida de Pacholi y muchas cosas las que yo he pretendido contarles. Déjenme diez minutitos todavía, si les parece. Pacholi, en un momento determinado, como que cambian de patrono, cambian de mecenas, ¿no? Tampoco está muy clara la razón, pero unos años más tarde de haber publicado la suma, que es de 1494, aparece en Milán y aparece bajo el patrocinio del duque de Milán, Ludovico Sforza, al cual apodaban el Moro, ¿no? No sé si por ese pelo negro mucha cara oscura no tenía, ¿no? Pero este es un cuadro hecho por Leonardo y ahí está trabajando Leonardo y ahí coincide Pacholi con Leonardo, ¿no? Y ahí hay evidencia de que han trabajado juntos. Cuando Leonardo estudiaba, Pacholi daba clase en la misma universidad. Entonces, no tiene nada de extraño pensar que Leonardo fue discípulo de Pacholi en matemáticas, que Leonardo aprendió matemáticas de la mano de Pacholi, pero eso no está aprobado. No tenemos la ficha de la matrícula o las actas firmadas por Pacholi con el nombre Leonardo da Vinci, suspenso. Sería terrible. No, no, no. El primer vestigio, y la historia tiene que ser así de racional, el primer vestigio es cuando aparecen bajo el manto de patrocinio, repito, de Ludovico Sforza al Moro en Milán, ¿no? Entonces, ahí ya maduros los dos, ese autorretrato de Leonardo es impresionante, ¿no? La fuerza que tiene, tenemos muy pocas figuras de Leonardo. Esa obra también es de la misma época, más o menos un poquito anterior, La dama del Armiño. Qué fascinante mirada, ¿no? O sea, alguien ha entrado y, bueno, la mirada de ella es… no sé, no sé cómo definirla, ¿no? Esto es muy de Leonardo. Vean la mirada de la Yoconda, ¿no? Ahora, lo que sí me parece es que el Armiño está indignado. Al Armiño no le cae nada bien el personaje que ha entrado, ¿no? Bien, ahí se escribe la Divina Proporción. Ahí se escribe la Divina Proporción. La Divina Proporción está dedicada no al Duque de Urbino, sino al Duque de Milán. Ludovico Sforza al Moro. Y la Divina Proporción está ilustrada por 60 láminas, 60 ilustraciones que son de Leonardo da Vinci. Esa es muy interesante porque es el dodecaedro, dodecedrón, dice, planus sólidos, dice en la parte de arriba. 60 ilustraciones de la mano de Leonardo, que al mismo tiempo que Pacholi termina y publica la Divina Proporción, está terminando ese cuadro tan debatido y tan discutido. No voy a entrar en el debate, no voy a entrar si San Juan es San Juan o como pretende Dan Brown, pues no es San Juan. Pero son contemporáneos, ¿no? Lo que sí entro es que hay mucha geometría también ahí. Bueno, a mí me gustaría contarles, en diez minutillos no más, si les parece, me gustaría contarles lo más fascinante de esta historia, que es el tema de la Divina Proporción. Es decir, el segundo libro de Pacholi, ¿no? A Pacholi especialmente le conocen los matemáticos, también los contables, los arquitectos. Yo a lo mejor un día estoy en un grupo con arquitectos y saco a reducir a Pacholi y me pongo a hablar de Pacholi y ellos se me quedan así mirando y dicen, ¿tú de qué conoces a Pacholi, Jorge? Pues cómo no lo voy a conocer, pues mira, de la parte matemática, pero también de la Divina Proporción, que es un canon, evidentemente es un canon de arquitectura, ¿no? Tendríamos que empezar con la sucesión de Fibonacci. Fibonacci es autor, en 1202, del Liberabacci, que se considera la primera suma. Ese es un renacimiento muy temprano, es un precursor muy anterior. Estamos hablando de 200 y muchos años antes de que Donatello, en fin, Botticelli, hicieran los puntos claves del inicio del renacimiento. En 1202, Fibonacci se fue al mundo árabe y vino con las alforjas bien cargadas, ¿no? Porque era hijo de diplomático, ¿no? Bueno, hay un tema súper interesante, pero para el 16 encuentro me apunto a hablarles de en qué medida se sustituyó el número romano por el número árabe, ¿no? De la mano de Fibonacci también, porque Fibonacci se trajo los números árabes. Pero lo que tiene que ver con la Divina Proporción es la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci está hecha sumando… Yo no sé si les he alarmado a ustedes. No he dicho que me iba a estar hablando hasta la 16 jornada. He dicho que podría venir a la 16 jornada. La sucesión de Fibonacci, cada término es la suma de los dos anteriores, ¿no? Así hasta el infinito. Oiga, es fascinante la sucesión de Fibonacci, las relaciones que hay entre los cuadrados de uno, si tomas el cuadrado de uno y le sumas el cuadrado del otro vas a obtener el cuadrado de no sé qué. Es impresionante la dinámica interna, un poco la misma fascinación que en el cuadrado mágico de hace un rato, ¿no? Pero una de las cosas realmente fascinantes es que el límite del cociente de dos números consecutivos tiende a un número que también es fascinante, que es el número fi, que no tiene fin. Cuando al bueno de Pitágoras alguien le vino a decir, maestro, he descubierto este número, Pitágoras lo echó porque le destrozaba completamente el planteamiento, ¿no? Los números irracionales, ¿no? No tenían una justificación. Después ya sí, ya se asumieron como posibles. Pero, mire, hay una asociación de matemáticos serios, matemáticos de nivel, de academia, de universidad, que es la asociación de Fibonacheros, como quieran, que se dedican exclusivamente a trabajar en la sucesión de Fibonacci y se dedican exclusivamente a publicar en la sucesión de Fibonacci. Tienen un encuentro también cada dos años y tienen una revista, etcétera, etcétera. Fascinante ese número fi, que además está en la naturaleza, ¿no? El propio Fibonacci pone este problemilla. Vamos a ver, una pareja de conejos. Tarda un mes en alcanzar la edad fértil. A partir de ese momento, cada mes engendra una pareja de conejos que a su vez, tras ser fértiles, engendrarán cada mes una nueva pareja de conejos. ¿Cuántos conejos habrá al cabo de un determinado número de meses? Pues mire usted, tome la sucesión de Fibonacci y el conejo, la coneja. Miren, fíjense en lo de abajo, que es lo más importante, que es la sucesión de Fibonacci. Primer mes, una pareja. Segundo mes, vamos a dejarles, vamos a correr un tupido velo para que procreen. Porque es al mes justo de vida, cuando ya son fértiles y pueden ponerse manos a la obra. Tercer mes, dos parejas. Cuarto mes, tres parejas. Quinto mes, cinco parejas. Sexto mes, ocho parejas. Séptimo mes, trece parejas. Y así sucesivamente la sucesión de Fibonacci. Miren, la sucesión de Fibonacci está en el número de pétalos. Y la mayoría de las flores tienen un número de pétalos que está en la sucesión de Fibonacci. Y otra cuestión interesantísima que aquí no tengo puesta es que cuando nacen las hojas se van poniendo en una serie de ángulos que están basados en la sucesión de Fibonacci para de esa manera aprovechar mejor los rayos de sol y de luz. Es decir, que de alguna manera la sucesión de Fibonacci está en la naturaleza. La mayoría de las piñas tienen cinco, ocho, trece o veintiuna espirales. Esa es la sucesión de Fibonacci, pero el libro de Pacholi se llama La Divina Proporción. Les pedí diez minutos, he consumido cinco, me quedan otros cinco. La Divina Proporción... Ustedes no miren el reloj. El reloj ya lo miro yo. La Divina Proporción. El libro de Pacholi, ¿de qué va la Divina Proporción? Pues miren, va de algo muy sencillo. Yo tengo ahí un segmento AB. Voy a buscar un punto, voy a dividir ese segmento de manera que tenga un segmento grande y dos pequeños. Y ese punto C, y en consecuencia la división que yo he hecho del segmento, estará en segmento Aureo, o estará en Divina Proporción, si se cumple que AB, como ustedes ven, es el mayor de los segmentos, partido por AC, que es el mayor de los trozos que he obtenido, sea igual, repito, AC, partido por CB, que es el menor de los trozos que he obtenido. Esa es una proporción que si se cumple, el segmento está en Divina Proporción. Esa es la Divina Proporción. Cuando uno pone ahí cifras, ese cociente, pues ¿qué piensan ustedes que da? Pues usted da el número fi, pero ¿cómo es posible, no? La reproducción de los conejos por un lado y aquí el segmento Aureo, pues sí, ese es otro número mágico de la naturaleza. Descubierto, conocido ya por los presocráticos, Euclides, sin duda. Miren, yo puedo montar un rectángulo en Divina Proporción, pero también puedo montar la superficie, no ya lo de fuera, sino la superficie, el área, esas dos áreas están en Divina Proporción. Esto es un canon muy utilizado, ¿no? ¿Alguien tiene un paquete de Malboro por ahí? Que no tema que no le voy a pedir tabaco. Mire, está hecho, está hecho de acuerdo con la Divina Proporción. Está hecho, de acuerdo, es un rectángulo que sigue el segmento Aureo, que sigue la... No, es para que vean, es para que vean que efectivamente este... esta secuencia de cuadrados, ¿no? Está siguiendo, es un canon que se utiliza, ¿no? La fascinante, la espiral, ¿no? La espiramiria bilia. Dense cuenta que aquí hay una serie de rectángulos superpuestos en Divina Proporción, en el segmento Aureo, ¿no? Este pequeñito, el blanco y el azul, a ese le superpongo este... un poco granate, el verde, el otro verde, el marrón este, el amarillo, todo esto está en Divina Proporción. Ahora tomen ustedes... O sea, se pueden hacer miles de conformaciones. Tomen ustedes la tangente y les va a dar una espiral, que es la espiramiria bilia. La espiramiria bilia. Miren, lo realmente interesante es que, lo mismo que el número phi se encuentra en la naturaleza eso es lo que se encuentra en la naturaleza. se encuentra en la naturaleza.